Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de Paypal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 1900, San Juan, Puerto Rico, 00919-400. Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Anita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 8 y 2 de la mañana. Importante que este día, hoy es lunes 17 de octubre del 2022. Vamos a intentar hacer un análisis de lo que está pasando en Puerto Rico, sobre todo en el fin de semana, y lo que pasó el pasado viernes. No solamente en la protesta que hubo en el viejo San Juan, sino en el embuste que cogieron Antonio Medina, ese que dice ser puertorriqueño y defiende el interés de los puertorriqueños y puertorriqueñas en la Junta de Control Fiscal. Vamos a hablar también, a esta hora, de lo que está pasando entre la realidad de los venezolanos que están saliendo de Venezuela y quieren entrar a Estados Unidos por vía a México, y la decisión que acaba de tomar el presidente de Estados Unidos para deportarlo si es necesario. Me parece importante llamar la atención de los cambios que está habiendo en la política de Estados Unidos con relación a Venezuela. En un momento en que hay serias crisis con el petróleo. También vamos a hablar de aquello que también es importante hoy, que es que a un año de que hayan tomado posesión los famosos cabilderos por la estadidad, aquellos que viven de la chequera del pueblo, a un año de sangrar esa chequera no han hecho ni una sola posición ni una sola idea contundente en los pasillos del Congreso a donde único pueden llegar para tratar de buscar la estadidad para Puerto Rico. También vamos a hablar de todo lo que pasa en términos de la protesta, las imágenes que se dieron y que nos parecen importantes, y agradecerle a Vivian Torres Mesti, que atendió nuestra convocatoria y es parte de esas jóvenes periodistas que hicieron un trabajo excelente en esa cobertura. Por ahí también están, y vamos a saludarlos en el momento en que decimos, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Por ahí está Gladys Ester, Robert Baldwin, Yanni Moreno, Carmen Castelló, siempre está en mi amiga Irisita Delgado, bien temprano por la mañana, y con Padua, Evelyn Torres, Griselda Cartagena, Rosalía, Fernando Toro, Yaddy Carrasquillo, como siempre, Gisela Báez, Alberto Centeno, Maritza Quiroz, está todo el mundo en la casa hoy, la diápora puertorriqueña está en Cenguía, Luz Díaz desde Florida, Víctor Cruz desde Nueva York, como dice él, Carlos Morelos, Casiano, siempre desde Pancos, Florida, Yanni Moreno, Gabriel Quiñones, Mirta Díaz, gracias a ti por seguirnos, Mirta. Mariel Gorbea Berrocal, Milagro Ortiz Ramos, Ed Méndez, Milda Cruz, desde el oeste, desde el este de Puerto Rico, Gabriel Quiñones, Dani Velázquez, Mildred Lozada, Alberto Ramos, siempre están por ahí, Sol Pérez, gracias, gracias un montón por estar, Navidad Ramos, Ricardo Vargas Molina, como siempre, el centro, el recinto de ciencias médicas no llega a acuerdos con el Departamento de Salud, que está allá al ladito, pero el secretario del departamento, el candidato a la comisaría residente del PNP, que opta por eso, en lugar de ser un secretario del Departamento de Salud, como Dios manda, hace un anuncio y un cacareo tan duro con relación a cederle una propiedad a la Universidad Central del Caribe para atender una necesidad de más médicos. Yo quisiera que alguien me dijera, no es que no lo haga con la UCC, qué bueno que lo hizo con la UCC, por qué no lo pueden hacer con el recinto de ciencias médicas. ¿Será Carlos Mellado parte del proyecto y de los que quieren desmantelar el recinto de ciencias médicas? Importante, por ahí está Mariel Rodríguez Caloca, como siempre, desde Playa Santa, Orgineyer. Buenos días, Mara, yoso lunes para todos, dice Amandita Colón. Jonathan Soto, también está desde Salinas, Gladys Ester, siempre desde Vega Baja. La verdad y la integridad es lo más importante, es así. Edgar García, buenos días. Bonito inicio de semana. Bueno, yo quiero empezar con una línea que le di bastante duro en todas las plataformas de Bonitas Radio en estos días. Porque lo que pasó con Antonio Medina, nosotros lo venimos trayendo desde el pasado miércoles, cuando hicimos una entrevista con uno de los representantes de diferentes sindicatos ante la Junta de Control Fiscal, pero sobre todo hasta el pleito, realmente, hasta el pleito de quiebra de Puerto Rico. Y tiene que ver con cuando hablamos con Rolando Emanuele y Rolando Emanuele nos soltó la información que proponía que la Junta de Control Fiscal dejó caer un documento como parte del caso público de la ley de quiebra. Un documento que establecía que tenía una propuesta desde el 27 de julio sobre la mesa de la negociación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica para aumentar en 23 dólares como un cargo de conexión la factura por el servicio de energía por los próximos 50 años. Cuando eso salió, nosotros publicamos el documento. Y yo quiero que le voy a pedir a nuestro director que ponga primero el documento y después vayamos al video de Antonio Medina. Porque ese documento no solamente lo distribuimos el miércoles, lo discutimos el jueves, cuando discutimos la entrevista que le hiciéramos a Rolando Emanuele. Son 23 dólares que propone la Junta y 26 dólares que proponen los bolitas. Específicamente hablan de la propuesta del 27. Este documento es del 4 de agosto. Lo incluyen los aumentos iniciales de esa propuesta y lo dice claramente. 23 dólares mensuales under phone proposal. 23 dólares de la propuesta de la Junta versus 26 de la propuesta de los bolitas. El pasado viernes hubo una vista pública de la Junta de Control Fiscal en que los periodistas pudieron participar de hacerle preguntas a los miembros. Y uno de ellos, Antonio Medina, que es un ex administrador de la Compañía de Fomento Industrial bajo la administración de Alejandro García Padilla. El lapsus friliano es brutal. Como todo el mundo decía que Antonio García Padilla era el gobernador de Puerto Rico, se me fue y dije. Y vamos a dejar la imagen de la vista pública. Porque yo quiero ir a lo que Antonio Medina dijo, pero también quiero ir a esta imagen que mucho dice del gobernador de Puerto Rico. En esa vista pública, los periodistas obviamente le preguntaron a los miembros sobre, entre ellos al presidente David Skill, sobre ese cargo de 23 y esa propuesta que le habían escondido tanto ellos como el gobernador de Puerto Rico, ex asesor de la Junta de Control Fiscal, mientras participaba de uno de los bufetes que tiene contratos con la Junta y contratos con el gobierno de Puerto Rico. Le habían ocultado y en este momento salió a relucir gracias a que eso se hizo público en el toque del tribunal y obviamente Rolando Emanuele lo sacó. Antonio Medina es ese funcionario que habla español y los periodistas, además de David Skill en inglés, le hicieron preguntas a Antonio Medina. ¿Por qué? Porque Antonio Medina es el que se sienta, dicho por él el propio viernes, el que se sienta permanentemente a negociar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica con los bonitos. Y esto es importante porque fue en el contexto de esa mediación en que se determina que debe haber un cargo de 23 y de 26 dólares Junta de Control Fiscal versus Bonita por conexión. Y es el que está objetando el país histérico y que objeta la histeria el gobernador de Puerto Rico porque él entiende que no pasa nada y que hay que pagarle a los bonitas y que tiene que haber un cargo por conexión. Yo quiero que vayamos a lo que dijo Antonio Medina que recordemos es un ex funcionario de la administración popular que igualmente emitió deuda que en el 2013 emitió Alejandro García Padilla igual que Luis Fortunio no tanto, pero emitió deuda e hizo préstamos sin capacidad de repago. Vamos a lo que dijo Antonio Medina y volvemos a la análisis. En un filing de los bonistas ellos resumen una propuesta de la Junta donde honestamente nosotros no tenemos la matemática, no tenemos la fórmula que ellos llegan a ese número, ni al 23 ni al 26. No es un número que se estuvo trabajando en la negociación. Por lo tanto, nuestra posición es que no podemos comentar sobre ese número porque no es un número que salió de la Junta. El número salió, como ustedes saben, de unas personas que leyeron los filings que se sometieron a la Corte y levantaron el punto, ¿verdad?, que uno de los filings tenía esos números. Pero ese número no representa, se puede decirlo categóricamente, no representa una oferta específica que haya hecho la Junta de Supervisión Fiscal durante el proceso de mediación. O sea, Antonio Medina es desmentido por el propio documento. Antonio Medina se atreve a decirle al país que ese número, y lo dice categóricamente, utiliza la palabra categóricamente, no es un número traído por la Junta. Cuando el documento que se entra, y es un documento público del cual tenemos copia, y ahí está señalado, porque lo que hicimos no solamente circular, lo que hicimos señalar donde dice 23 dólares de la Junta versus 26 dólares de los bonistas. Un cargo por conexión. Se atreve a decir con la boca de comer este hombre que no sabe de dónde sale esa matemática. Ahora él no sabe ni sumar ni restar. Esa matemática yo no la tengo. Eso no solamente es un insulto al país, es un insulto a la misma persona de Antonio Medina. Un hombre que debe estar circulando y pululando por esos mundos financieros hace rato. ¿En representación de quién? ¿A quién representa Antonio Medina, que evidentemente es un mentiroso compulsivo? Y yo realmente pensaba que le iban a dar la vuelta diciendo, bueno, eso no está inscrito en piedra, porque realmente nosotros esa mediación falló y ahora mismo el tribunal tiene que determinar. Caramba, pero mentirle al país, porque se piensa que el país no sabe inglés. Pero habemos periodistas que lo podemos traducir y ahí está el documento. Antonio Medina lo peor de todo es que el documento está ahí y es un documento suscrito por ustedes, porque usted sabe que si no lo suscriben ustedes al tribunal no puede establecer por qué se entra el filing. Tanto inglés que quiso hablar en esa intervención, porque es un filing. El planteamiento de contextualizado, como si realmente fuéramos morones, que no podemos leer un contexto, como si eso fuera, mire, traído de la estratosfera. ¡Pum! Y lo pusieron en el docket del tribunal. Un docket que controla los funcionarios del tribunal y la jueza que dirige el proceso. Gente, esta es la Junta de Control Fiscal. Este es el gobierno de facto de Puerto Rico. Esta es la jauga de la Junta de Control Fiscal con el dinero suyo y mío. Con el dinero del país, con el dinero de los viejos que se están muriendo en las camas porque no tienen luz. Este es Antonio Medina. Y que el rostro se lo pongan en todos los postes hasta llegar hasta la casa. Que le dé vergüenza a él, que le dé vergüenza a sus hijos, que le dé vergüenza a su esposa, a su familia. Este es el rostro de los que le mienten al país descaradamente. Y realmente es inconcebible que esto pase en Puerto Rico hoy. Que haya gente que esté dispuesto a llenar sus arcas con la sangre de los puertorriqueños que están muriendo por la ingominia, por la falta de respeto, por la negligencia criminal de todos los funcionarios. Que se atreven a jaltarse en francacheras y en fiestas y en comidas para darle 2.500 pesos al secretario de Salud porque quiere ser comisionado residente. En los últimos fundraising en Guaynabo. Que diga de dónde fue el fundraising y cuál es el médico que se lo está puisiando. Los panas de Pipo Pierluisi, dice Yanni Moreno. Y esta imagen, y no vamos a salir de ahí, vamos a dejar la imagen de la Junta. Esta es la imagen del gobernador de Puerto Rico arrastrado con la Junta de Control Fiscal. Yo no escuché en un solo momento al gobernador de Puerto Rico hacer un planteamiento crítico de lo que está pasando con esa Junta y del famoso aumento de 23 y 26 dólares. En medio de esa vista, por lo menos representar allí a los puertorriqueños. Se arrastran debajo de la mesa a besarle los pies a estos tres bambadanes que estaban ahí representando al gobierno de Estados Unidos. Al gobierno de Barack Obama, al gobierno de Joe Biden, de Kamala Harris, y al gobierno, obviamente, de Donald Trump. Porque ahí hay funcionarios como David Skill que hizo como contratista de la Junta de Control Fiscal con una corporación de relaciones públicas y ahora es el presidente de la Junta de Control Fiscal. O sea, ahí es donde estamos hoy. Y esa es la imagen del gobernador de Puerto Rico mientras todo esto pasa. ¿Qué más pasó el viernes? El viernes pasó que hubo una protesta convocada desde el lunes, martes, que se llamó El pueblo se acabó, el pueblo se cansó del abuso. O el abuso, sí, el pueblo se cansó del abuso. El pueblo se levantó también, decía alguno de los hashtags. En esas imágenes nosotros vimos de todo. Sobre todo vivan muchas personas viejas, muchas mujeres adultas mayores que cogieron los micrófonos para quejarse y para denunciar lo que están viviendo y por lo que están pasando en sus realidades cotidianas. Vimos muchos jóvenes. Vimos jóvenes que eran mucho más vocales. Vimos otros que sencillamente marcharon con sus diferentes pancartas y fueron claros de que Luma tiene que salir, de que Pedro Pierluisi, como dijo uno de nuestros internautas, es un lago de botas de la Junta de Control Fiscal. Y una policía de Puerto Rico que me dicen que hoy va a ir ante el Capitolio porque están protestando una vez más por el retiro que le están quitando, la jubilación que le quitaron. Esto fue muy temprano por la mañana. Nosotros nos llamó la atención y Vivian Torres hizo el trabajo que queríamos que hiciera y tengo que decir que fue excelente trabajo el de Vivian. Llamó la atención de todos los estadounidenses o turistas que habían en el Viejo San Juan participando de esta marcha. Y entrevistó a uno de ellos. Y yo quisiera que fuéramos al video porque me parece que es lo más claro que he escuchado de un estadounidense que no sé si conoce la realidad política de Puerto Rico, de que Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos. Me parece que sí porque lo habló todo el tiempo de lo que pasa en Puerto Rico versus lo que pasa en Estados Unidos. Y yo quiero que ustedes escuchen y después vengamos al análisis de lo claro que está este hombre de lo que está pasando y por qué el pueblo está protestando con relación al humano. Vamos al video. Hola, dijiste que fuiste un turista aquí en Puerto Rico. ¿Estás en vacaciones? Estamos en negocio. Estamos en la conferencia de desagres. ¿Sabes lo que está pasando y por qué están las personas aquí? Absolutamente, porque tenemos un problema similar en los Estados Unidos donde tenemos DTE que nos enviamos de desgraciares. Cuando las luces van a salir en ciertas áreas se ponen cuando quieren se ponen. El gobierno está poniendo dinero en ellos, pero no están haciendo el trabajo para los pueblos y eso es exactamente lo que está pasando aquí. No están haciendo el trabajo para los pueblos. Yet, el poder está en tantas áreas de diferentes áreas. Este Luma, que es de Canadá, una compañía de Canadá, ha now tratado de governar este área con su poder y no están dando el poder de la gente. No están adheridos a los pensamientos de la gente. Así que estamos en este proceso ahora porque estamos en contra del mismo tipo en los Estados Unidos. ¿Qué es la importancia que los foreigners y los turistas que vengan a nuestra isla para disfrutar y disfrutar de la isla también saben que las personas están siendo oppressedes y van a las mismas situaciones que van a ir. ¿Tú crees que los turistas y los turistas deberían apoyar la gente de Puerto Rico? Well, a wise man once said that the threat to justice anywhere is a threat to justice everywhere. So, if the corruption it's happening here for a reason because this is the place where a lot of the slave ships were brought. So, this was one of the first stops coming to the Americas. So, now we have to take heed to what's going on here so we can prepare when they bring Luma there we can kick them out of there like y'all gonna kick them out of here. Muchísimas gracias. Thank you very much for your support. No están haciendo el trabajo para la gente por eso estamos aquí porque pueden hacer lo mismo en los Estados Unidos. Hoy son ustedes mañana somos nosotros. Esas son las palabras de este hombre que como dijo vino a Puerto Rico no a vacacionar a una conferencia y se da cuenta que lo mismo que pasa en Estados Unidos que los políticos son unos corruptos que no le dan no hacen lo que tienen que hacer con los fondos para darle servicios al país y se los quedan y son parte del mecanismo del cui pro quo y la corrupción pasa en Puerto Rico con relación a Luma y fue bastante claro de cuál es el trabajo de Luma y qué es lo que no está haciendo Luma. Esto esto es parte de lo que me parece sigue siendo la ampliación del discurso de protesta en Puerto Rico y ustedes dicen que los medios tradicionales no cubrieron de manera tibia. Yo tengo que destacar a los colegas de Tele11 que hicieron un trabajo espectacular sobre lo que estaba pasando allí totalmente de acuerdo con los demás medios pero cuando usted tiene como empresa mediática que es el caso de uno de los medios tradicionales sobre todo periódicos en Puerto Rico que tiene a Luma le tiene a Luma alquilado a las facilidades para un centro de llamadas y un centro de servicio al cliente usted tiene las manos sucias para hablar de Luma no los compañeros periodistas los colegas periodistas hacen hasta donde llegue la posibilidad de censura pero el medio definitivamente no va a cubrir y va a decir como dijeron esos medios decenas de personas decenas de personas habían a las dos y cuarto y la protesta empezó a la una decenas de personas habían y decenas de policías estaban esperando a los a los que protestaban y a los activistas para emboscarlos en la calle San Francisco más allá de donde estaba la protesta precisamente para tratar de formar el revolú que siempre forman y decir que estas son las protestas violentas no 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 es no es lo que pasó allí allí estuvo Viviana hizo un trabajo espectacular espectacular entrevistó a Aliezer Molina entrevistó a Manuel Natal a Irma Rivera Alacén a todos los políticos que vio allí que participaron de esta protesta interesante yo no vi a ninguno del partido popular si estaban estaban escondidos porque ese partido está que arde y vamos a eso ya mismo pero a mí me parece que uno de los mensajes más interesantes que yo creo que de alguna manera lo vi crecido sobre todo en el mensaje y de la manera en que lo está trayendo fue escuchar a Manuel Natal decir estas son las protestas que tienen que continuar porque esto no es de un día para otro porque aquí la gente tiene un sentido de responsabilidad de denunciar de participar que no puede vivir diariamente felizmente en este país porque el gobierno de Pedro Pierluisi no tiene ni NPI idea de lo que hacen que se están robando los fondos de la recuperación que no tienen capacidad desde las agencias para hacer el trabajo que tienen que hacer y que no hay servicios en esas agencias a menos que usted no sea un PNP del corazón del rollo y eso es importante María Ortiz dice que no vio a ningún PIB honestamente yo no lo vi y Viviana estaba allí y ella tenía todo el criterio de buscar a todos los políticos o las personas que estuvieran allí participando de esta protesta porque es parte de lo que hay que preguntar y cuestionar Grenda Riviera corrigió al aire la palabra de escenas y la sustituyó por centenas y lo dijo en el aire en telenoticias al mediodía pues que bueno José Pepe que arde el fuego popular está apagado no arde la baba por el al interior está bien bien heavy lo que está pasando en el Partido Popular y vamos a eso ya mismo para eso debe haber participación ciudadana dice María en el proceso electoral como funcionario electoral lo único que pasa es que para hacerlo debe afiliarse a algún partido político de lo contrario solo puede hacerlo como observador estás hablando me imagino como traternauta de lo que está pasando en la capacidad que tengan esos partidos de ir a las elecciones y ganar hoy creo que Carlos Díaz Olivo está diciendo que quienes van a tener mayor representatividad en las elecciones del 2024 son Victoria Ciudadana y el Partido Independentista me parece que sí me parece que va a pasar como está ocurriendo precisamente porque el Partido No Progresista y el Partido Popular van cuesta abajo como Gardel Jardabajo es donde van el Partido Popular el PIR le dio la espalda al país hace tiempo dice Ana Rosado interesante tu comentario por aquí saludos a todos saludo Miguel Ángel Díaz Pagán el hijo Eva Sánchez el PPD es un cadáver en el incinerador claro es interesante la dinámica y me parece importante si es que realmente ese partido tiene salvación el PPD se convirtió en un PNP por eso está desaparecido y ni vergüenza tienen dice Luis Cruz vía José Pepe con gorra de bonita radio por los eso lo reconocí que bueno que bueno ya no más rajar las papeletas dice Aguila Colón entonces si salimos de ahí vamos al Partido Popular el Partido Popular sabemos de la semana pasada tiene un super problema vamos hace tiempo el presidente del Partido Popular es José Luis Dalmau presidente del Senado y ha cambiado en tres ocasiones lo que sería una convocatoria supuestamente multitudinaria de la base de ese partido para escoger el presidente y los miembros de la Junta interesantemente la ha cambiado tres veces la idea de que supuestamente el que vaya a ser candidato o candidata no puede presidir el partido en este momento porque eso desvía la atención de lo que es el crecimiento del partido primero que me parece una falacia en sí misma ese planteamiento porque precisamente Jorge Colbert José Luis Dalmau y toda la gente que están alrededor de esa candidatura de la presidencia de él como líder del Partido Popular para la gobernación en el 2024 han hecho eso siempre toda la vida preside el partido el candidato o candidata del Partido Popular en la próxima elección así que me parece que está pinchando como Antonio Medina pero son populares los dos Antonio Medina también metió un embuste pues este aparentemente quiere meter una feca como diría doña María en contra y hasta José Alfredo Mayoral renunció a una comisión del PPD una comisión de estatus y ahí está la carta José Alfredo Hernández Mayoral le dijo al país esta mañana gracias presidente pero no gracias me voy de la comisión de estatus y entre otras cosas dice me voy de la comisión de estatus porque la junta de gobierno del partido hace dos meses tomó la decisión acertada de reconocerle a los populares el poder del voto para escoger a su presidente y este viernes la misma junta aprobó una resolución para cancelarle el ejercicio del voto a los populares y en vez de repartirse la dirección del partido entre miembros de la propia junta o sea lo que hicieron fue quedarse con el corillo secuestrar al partido popular yo le puedo decir algo por lo que yo creo que utilizando el subterfugio de que nosotros no debemos mantener a un candidato en la dirección del partido porque eso marea como si ellos no estuvieran mareados con el poder hace tiempo a esta hora a las ocho y media tengo que decir que estamos auspiciados por Buen Vecino Café y por la cooperativa Manuel Seno Gandía gracias siempre por estar y apoyar nuestro proyecto periodístico independiente el esfuerzo que estamos haciendo es grande estoy asustada pero vamos para adelante a los populares según Alfredo Hernández Mayoral se le coartó ese derecho a votar por su presidente con el subterfugio de que estaban de que iban a ser candidatos al partido popular cuando realmente debían reorganizar el partido un partido se reorganiza de cara a una elección y se reorganiza como institución precisamente para ganarnos la elección así que imagínense si el enredo es heavy ustedes saben lo que está detrás de todo esto además del interés que tiene José Luis Dalmau de ser el candidato que el partido popular que está pelado y no tiene chavos para hacer una elección a nivel de país ustedes se creen que esa elección vale 10 mil pesos esa elección vale 100 125 mil dólares y no tiene dinero ni tiene la gente para trabajarlo habría que poner un tinglado para votar por la reorganización y la representación del partido en todas las áreas de Puerto Rico esa es la verdadera razón pero el genio de las comunicaciones del partido popular Jorge Colbert el que ha mamado de la teta del partido popular y del gobierno de Puerto Rico desde que chiquito desde que su padre Severo Colbert era el legislador del partido popular el muchacho que nos nació con esa consigna que darse el palo era con la gente del partido popular y con esa gente iban a vivir y de esa gente iban a vivir ahora de buenas a primeras es que tienen salvar el partido lo más terrible que pasó el fin de semana es que le negaron fíjense que el nuevo secretario del partido popular es Luis Vega Ramos un soberanista supuestamente que cree en la democracia participativa etcétera le negaron a Carmen Maldonado la alcaldesa de Morovis que todo el mundo sabe que quiere ser candidata y todo el mundo sabe que quiere presidir el partido popular la posibilidad de un espacio dentro de la institución del edificio allí en Puerta de Tierra para hacer una conferencia de prensa y decir yo quiero ser presidenta del partido popular y yo voy para adelante y el partido supuestamente dice ellas hay que devolverse a los populares por eso digo que está que arde la pava la pava para afuera no tiene oportunidad y aparentemente no tiene crecimiento pero adentro se están matando por ser los candidatos y las candidatas dice Yanni Moreno va a tener que hacer fin a vender rifas vender donas y bizcochos para recolectar en Puerto Rico hay muchos adoctrinados y fanáticos raba papeleta dice Luis Toledo lo primero sacar a Jorge de Colbert dice Miguel Milagro Ortiz Ramos imagínate dice Pablo Rivas Vega Ramos tremendo track record exactamente que se fumó Dalmau que se fumó Dalmau dice María Pérez creyéndose que puede ser gobernadora la verdad que se daña la ropa está delirando eso está bueno ahí es donde yo creo que el partido popular no está no tiene oído en tierra el greedy como diría una buena serie que estaba viendo esta mañana digo anoche que es de el mundo de Netflix y de una un asunto verídico en Estados Unidos de una familia que compró una casa en New Jersey en uno de los suburbios en Westfield y los amedrentaron al punto de que tuvieron que salir de la casa el greedy la avaricia que lleva a la gente a cegarse por ese poder y no tener oído en tierra mire en este país la gente no quiere saber del PNP y del partido popular independientemente del 32% que lo cuestionamos yo creo que eso fue como 26% yo creo que de ese 26% al partido no progresista le queda 18 y quizás 16% han perdido en los 5 años que llevan gobernando al país entre Ricardo Rosselló Neivares Wanda Vázquez Garcet gobernadora sucesoral y el gobernador del 32% han perdido 10% fácil fácil pero el partido popular que ha perdido desde hace rato lleva dos elecciones bajando bajando números está pensando en Mavi con Ketchum vamos a hacer yo quiero ser el candidato José Luis Dalba saludos y buenos días por inque la PAPA mantuvo engañado al país con los tres pilares la moneda la defensa común llegaron 54 años de Lela la ciudadanía 35 años antes de Lela ven como solo han apoyado el colonialismo dice Carmelo Ana Rosado ellos se unen al final cierran filas el PNP también hablar del vigilante no The Washer sí The Washer está bien buena ¿verdad? me encantó y esto esta es la visión de mucha gente y es lo que la gente discursa hoy en las redes sociales y en tantas otras expresiones ni rojo ni azul le guste a quien le guste la gente está planteando eso como lo ven vis a vis del comportamiento de unos y otros ahí están las realidades y parte de esa realidad también atraviesa a personajes como Manuel Cidre y ustedes saben que yo siempre he dicho que Manuel Cidre y he querido discutirlo con él pero él nunca ha dejado que yo la entreviste ahí vigen que miedo tiene la gente de que yo los entreviste si yo hago preguntas es más leal al amigo que al ideal dice José Pepe Manolo Cidre es el secretario de desarrollo económico después de que en el 2016 hiciera un tajo para que no ganara David Bernier en la gobernación y ganara el partido no progresista y Ricardo Rosselló Nevarez a quien después el país votó a los dos años corrió como candidato independiente al igual que Alexandra Lugaro y como candidato independiente sostengo que reclutado por el partido no progresista para hacerle ese tajo al partido popular de David Bernier llegó a ser en el 2016 17 un aliado de la administración de Ricardo Rosselló Nevarez el gobernador renunciante e hizo lo que quería hacer para tratar de penetrar el mundo de los contratos a través del departamento de educación y fue de aquellos que dijo que a Julia que lejera había que pagarle 250 mil dólares pero en un momento elevarle ese salario a 400 mil a base de organizaciones sin fines de lucro metió allí a una de sus relacionistas públicos como candidato imagínense si había contubernio con el partido no progresista y allí sabemos todos que quedó como un chota de esa administración de Julia Keller ante el gran jurado fue al gran jurado compareció a decir las veces que hizo intervención allí para que su relacionista pública tuviera un contrato con el departamento de educación en el caso de corrupción de la convicta hoy secretaria del departamento de educación dos veces la convicción de un secretario del PNP del departamento de educación si Manuel Cidre yo quisiera que contestara hoy cómo qué le contestaría a un grupo de empresarios puertorriqueños que tuvieron ocho años en una empresa que se conoció como Double Cake allí en la calle Loíza vendían bizcochos y que ayer colocaron una imagen en sus redes sociales diciendo que a ocho años se tenían que retirar y que entre huracanes terremotos apagones pandemias globales inflación y el caos usual del día a día de más está decir que han sido unos años difíciles para todos sin embargo los aumentos en 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 rentas en el área dejémonos por favor déjame por favor la primera imagen las rentas el aumento en las rentas en la calle Loíza son parte han forzado a repensar nuestro modelo de negocio para convertirlo en uno más resiliente y rentable yo quisiera que me dijera Manolo Sidere cómo le contesta esto a estos jóvenes empresarios que no se puede hacer bizcochos y no se puede hacer una panadería como la una una perdón un negocio de dulces horneados próspero con incapacidad del ejecutivo del 32% incluido él como secretario de desarrollo económico de proponer el desarrollo económico con tantos apagones con la mala respuesta y la negligente respuesta de los huracanes Irma María y Fiona todos todas administraciones del partido no progresista y lo último el desplazamiento de los empresarios puertorriqueños de los de las áreas en este caso calle Loíza una de las áreas turísticas subiéndole y aumentándole los niveles de renta al punto de que no los puedan pagar y sea el de la ley 60 el que venga a ocupar esos espacios que tiene que decir Manuel Sidre que si pasa con el gobernador arriba y abajo diciendo mentiras en relación al desarrollo económico de Puerto Rico como le contesta a los empresarios y empresarias de Double Cape la calle Loíza ya no es ni la mitad de la mitad de lo que era antes en la calle Loíza hay un proyecto próspero no en dinero en cultura hasta el momento y hasta el momento es sustentable para las personas y los empresarios pequeños empresarios que hay allí y en la Goico y saben que ese desarrollo de la Goico como esfuerzo cultural fue peleado por la comunidad porque no querían también le querían entregar esa escuela a unos inversionistas políticos del partido no progresista para hacer un proyecto de diseño allí en la calle Loíza porque así es que son y si la comunidad no se para en 30 no se lo dan a el municipio de San Juan era otro el municipio de San Juan lo dirigía a Carmen Yulín Cruz y le consiguió la escuela no es lo que hizo Jovín al odio Robert Baldwin estudié en la Goico dice que en Greyera saludo que bien y quién va a gobernar el proyecto de dignidad ay bendito se están peleando entre Cezal Baquez y Joan Rodríguez Bebe la Goico está salvando a la calle Loíza entre el huracán y los apagones hoy es la primera vez en tres semanas que veros bonitos envidios caramba Gerardo Zamora que bueno seguramente sin fines de lucro claro Mayra Ortiz estoy segura que así era y eso quería decir de Double K el empresarismo puertorriqueño y hasta dónde lo lleva el partido nuevo progresista de Tomás Rivera Chatz Carlos Johnny Mendes Jennifer González Pedro Piel Luisi y Tomás Rivera Chatz ya lo dije y tantos otros buenos días desde Conérico Daniel Vega entonces de ahí yo quiero que nos vayamos ya dijeron de la Junta de Control Fiscal quiero que nos vayamos a Cosculluela a Cosculluela la acusaron de 13 cargos de violencia doméstica dos cargos de violación a la ley de armas porque aparentemente le apuntó a su ex esposa una joven que tiene una boutique le apuntó a su ex esposa con un arma él tiene una orden de protección y en unos hechos que hasta el momento no se relacionan con él pero están bajo investigación se le quemaron dos autos a esa joven dos autos un Lexus y una camioneta Range Rover que sumaron 185 mil dólares cuando yo oigo lo que la gente tiene en carro me escandalizo 185 mil dólares yo quiero llamar la atención de este caso por dos asuntos Cosculluela es ese rapero que dice creer en Dios como dice mis dos centavos ah pero es cristiano exacto no no es que adiós rogando y con el mazo dando decía una amiga mía que era teniente de la policía buenos días desde el oeste boricano Rosa Banch y Cosculluela además de creer en Dios es un PNP lo ha dicho y ha hecho campaña con Ricardo Rosselló Nevares el gobernador denunciante y está en ese mundo del rapero que tanto se ha hablado del nivel de violencia que generan esos escenarios yo no voy a decir que esos escenarios generan violencia no tengo la evidencia pero voy a decir que muchos raperos cogen que les gusta soplarles a las mujeres que les gusta ser abusadores para empezar y segundo ¿quién es la abogada de Cosculluela? la abogada de Cosculluela es nada más y nada menos que Yanit Sirizar Yanit Sirizar y aquella que Carlos Méndez puso el dedo y dijo esta va a ser mi sustituta nadie la retó y fue la alcaldesa de Aguadilla desde febrero del 2020 hasta diciembre del 2020 porque perdió por 55 votos con Julio Roldán del Partido Popular posa ahí oronda con su ex con su ex jefe político no bueno su ex jefe político y ex jefe cuando ella era secretaria de la familia Luis Fortuño y Luce Vela con las notarías en lo que Fortuño se fututeaba los 17 mil millones de fondos Jarras y endeudaba al país al punto que lo endeudó Janice Irizarry fue aquella secretaria que cuando llegó habían querellas al tutiplen al tutiplen de violencia contra menores de abuso contra menores las cerró todas para cuadrar la casa y decir que había investigado todas y que todas estaban ya resueltas esa es Janice Irizarry y ahora yo le escucho ustedes saben que Janice Irizarry chocó aparentemente en estado de embriaguez los otros días en Aguadilla y nadie investigó la querella y no ha pasado nada con ese caso y la persona estuvo hasta en el hospital y esta Janice Irizarry que está también a Dios rogando y con el mazo dando y anda por ahí dando conferencias con el juez del Supremo PNP del caucus del Partido No Progresista en el Supremo Eric Cortox dando conferencias y cobrando con una organización que da talleres de educación continua a los abogados y abogadas en Puerto Rico esta es la misma Janice Irizarry que está defendiendo a Cosculluela y que dice entre otras cosas que las mentiras tienen patas cortas esta es la gente que hace definitivamente un esfuerzo para que el país entienda que la verdad que el Partido No Progresista vino a destruir lo que queda de país y dice María Pérez que a Janice Irizarry le gusta empinar el codo ¿Cortox el amigo de Pablo Colón el de Ponce? Sí el amigo de Pablo Colón el de Ponce el que está acusando ahí a una muchacha que tiene una empresa de diseño de que no le terminó el diseño de la casa del campo y es que realmente la valía el costo era 48 y le pagó 35 el mismo Eric Kortoff que le abrió su oficina en medio de la pandemia a la hija de Pablo Colón el que quiere ser alcalde de Ponce para además de que no había habido ceremonia de juramentación juramentarle a la nena que trabaja con él en el bufete en busca de un huevo de huesa PNP para su cliente rapero José Pepe no lo dudo y ellos han nombrado mucho por cosas como esta no creo en la justicia ni en la policía de este país llega a ser un Juan del pueblo estuviera preso así es Miguel Ángel Díaz Palma repitan conmigo dice Licueva Carchullera y ese caso que yo nunca había visto un caso primero que fuera tan rápido resuelto tan rápido y segundo que le metieran todos los cargos que le metieron está dividido por esta buena PNP porque Carchullo es PNP y los muchachos estos muchachos se buscan a los abogados del partido para que le haga para que los defienda dice María Cruz esa fue la de familia que no sabía dónde estaban sobre mil menores bajo la custodia del departamento no Yanitzea Irizarry fue la que cerró las querellas la que no sabía dónde estaban los menores fue la de Ricardo Rosselló Nevares el gobernador renunciante perdón y la de ahora tampoco sabe Carmen González Maga ustedes la han visto si la ven diganle mira Carmen a mí te está esperando despido tácito dice José Pepe el desastre del departamento de la familia es bien serio ni tuerca estaba ayer estaba en Cabo Rojo con una medalla y una pizca oh por todas las noticias ese Yanitzea nada wow que fuerte fuerte presente desde calle dice Ariel Cartagena y esas son las imágenes de los políticos que se atreve a decir el partido no progresista y el partido popular que no están desbancados no he leído la columna de Carlos Díaz Olivo no sé hasta dónde ha llegado con relación a su análisis porque él lo ciega evidentemente el ser del partido no progresista pero habrá que ver porque yo sí creo que aún cuando el Juan Dalmau ha tenido sus problemitas serios sobre todo por el mal manejo de los casos del Me Too dentro del PIB está haciendo todo lo posible por tratar de hacer una alianza con Manuel Natal y Victoria Ciudadana y me parece que va a ser interesante veo como están preparando por ejemplo Adrián González Costa que estoy loca por entrevistarlo que fue un legislador municipal del PIB y que siempre ha estado en ese cuadro inicial liderato nacional como le llaman ellos lo mismo que el de Vega Borges Norma Burgos licenciado Maldonado ¿qué pasa con lo del caso de papá de Raul? Raul Maldonado Gautier todavía está por ahí en el Facebook lo ciega la peluca dice Julia Rodríguez Pompay tú no sirves Julia ¿qué pasó? interesante eso que dice Yolanda que ayer estaba Janice y Lisiandri como tuerca está fuerte bueno nosotros nos fuimos son las 8 y 52 de la mañana hoy tenemos mucho trabajo tenemos más un panaranjito allá que nos espera la gente de abanico dental no sé olviden que nosotros vamos a insistir ah esto esta imagen hay que darla esto es una creatividad al servicio de la denuncia welcome bienvenidos a la isla encanto que los corruptos tienen encanto no auditan la deuda aumento en los peajes aumento en el costo de la luz evasores de impuestos falta de hospitales escuelas cerradas y desplazamientos y no se olviden que esos peajes los aumenta la compañía en la cual se sienta como socio miembro de su junta luis fortuño el gobernador que más deuda emitió en menos tiempo sobre todo que quebró el banco gubernamental de fomento y la autoridad de energía eléctrica cuál de los dos me pregunto está la supervisión del gobernador con los secretarios que nombra hay bendito supervisión ninguna dice Robert Baldwin que mientras Natal esté con Lugaro no va para ningún lado yo no sé yo lo estoy viendo distanciado la estoy viendo a ella también hacer su life independiente lo que no puede pasar es que Alexandra Lugaro corra y que John Borshow le ponga a los chavos en la mano para correr porque ahí sí que se destruye la carrera de Manuel Natal esa es una buena conversación que la podemos tener luego esos tres parecen los jinetes del apocalipsis dice Licueva hasta mañana que sigan teniendo excelentes días y bonita gente gracias a ustedes gracias por estar recuerden que mañana a las 11 de la mañana volvemos con esto es lo último estamos no podemos subir escaleras no podemos subir al estudio pero bueno vamos para adelante vamos a insistir no se olviden aportar lo que puedan estos son momentos críticos para Bonita pero nosotros estamos haciendo lo propio y de hecho en noviembre vamos para Chicago para conectar fuertemente con la diáspora puertorriqueña en Chicago vamos a tener un esfuerzo de recaudación de fondos desde allá también y bien importante vayan a todo Fundación Periodismo 21 S.A.H. móvil bonita radio punto net por ahí van a salir unas cartas para que donen y se activen recurrentemente miren cinco pesitos todos los meses hacen bulto con eso pagamos el agua la luz y se nos daña algo también voy a terminar con esto se nos dañaron tres equipos de Bonita Radio una computadora una consola y los famosos Paco gracias Luma seguimos nos vemos mañana que la pasen bien este programa fue traído ustedes por Cooperativa Seno Gandía Solidez y Futuro y Buen Vecino Café no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21 PMB 284 P.O. Box 19 400 San Juan Puerto Rico 00919 guión 400 y Bonita Radio esto no es un cuento esta es la verdad la verdad Gracias por ver el video.